Yo quiero más, y tú también, yo sueño un chile que despierte y pueda más. Yo quiero ahora, y no después, todos sabemos que Aleksandri puede más. Sí, 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 le quiere más, quiere más. Sí, 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 le quiere más, y Aleksandri puede más. Es tiempo de volar pasando, y Aleksandri puede más. Yo quiero paz, quiero un futuro, quiero sentir que hay una estrella que alcanza. Sí, 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 le quiere más, y Aleksandri puede más. Tú sabes bien que Chile quiere, y Aleksandri puede más. Aleksandri puede más. Gracias por ver el video.